La caña todavía no se ha despertado y... ya está estos hijos tan barras, pero tan barras que ni se despertó para agradecer nuevamente a Paula oía de repente llegó un primo como un pueblo que se dice que Martins y pensó que la caña es una muñeca ¡Una muñeca! Pero como mi primo no le salió ni la cebo, se gastó y le dio un beso ¡Le! Imagínense que era eso también Era que salía No, era como... Sí, salía Era tan feo, tan feo que también tenía el lengua Era tan feo, tan feo que tenía el lengua Tan feo, tan feo, tan feo, tan feo que tenía el lengua y salía ¡Uuuu! 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 Todas vos los hablanos también Además decía con vos ¡Uuuu! 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 ¡Uuuu!